El equipo que buscaría los servicios de Juan Pablo Vigón en el mercado invernal. Rumores recientes han indicado que el mediocampista del club Tigres UANL, Juan Pablo Vigón, estaría contemplando abandonar al conjunto felino en su búsqueda de tener más minutos de juego, pues a sus 33 años se ha convertido en un jugador revulsivo bajo las órdenes de Velsko Paunovic y su protagonismo en el club ha disminuido. De esa manera, hasta el propio Christian Martinoli de Azteca Deportes ha mencionado en plena transmisión la posibilidad de la salida del experimentado mexicano en el mercado de invierno a otro equipo del fútbol mexicano y se habla de que sería su equipo de origen en Guadalajara. Pumas es opción para Vigón. En la recta final de su carrera, Pumas podría ser uno de los destinos del jugador. La institución de la UNAM fue la institución con la cual vio uno de sus mejores momentos dentro del fútbol mexicano y podría tener su segunda etapa dentro del conjunto que actualmente comanda Gustavo Lema también cabe. Mencionar que tras su salida la relación con la afición de CEU se rompió. Desde su arribó a Nuevo León en verano del 2021, el jugador registra 151 partidos disputados, 18 goles a favor y 6 asistencias. Actualmente Juan Pablo Vigón cuenta con un valor dentro del mercado de un millón de euros, una cifra bastante accesible para el cuadro de la UNAM. Actualmente Juan Pablo Vigón cuenta con un millón de euros, de la UNAM. Actualmente Juan Pablo Vigón cuenta con un millón de euros,